Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Vivo Y72. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, que es la penúltima, y aquí pulsamos Fecha y Hora, y ahora para cambiar Fecha y Hora hay que simplemente desactivar esta opción, usar Hora de la red, entonces pulsamos aquí, pulsamos Fecha, elegimos la fecha de aquí, pulsamos Aceptar, ahora, Hora, confirmamos, y con Zona Horaria pasa lo mismo, entonces hay que desactivar esta opción, pulsar Zona Horaria, luego Región, y aquí elegimos una región, por ejemplo Andorra, da igual, pulsamos Volver, y ya está como ves los cambios, ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.